Un accidente más, un accidente más, un accidente Esto no es Centroamérica, esto es Córdoba, va Mi vida esta noche, seamos inteligentes Hagamos que pare que un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Mi vida esta noche, seamos inteligentes Hagamos que pare que un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Y como si no nos vimos antes Y cuando si no te ni llena Mi vida esta noche, seamos inteligentes Hagamos que pare que un accidente Yo quiero perseguir esta ilusión Yo quiero que me des todo tu amor No puedo ya mentirle al corazón Si no me voy contigo, no me voy Somos una sombra en la ciudad No perdamos el miedo Mi vida esta noche, seamos inteligentes Hagamos que pare que un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Y como voy a decirte las verdades Como voy a pedirte las mentiras Como podemos hacer pa' que nos vean Como salir de acá sin que nos vean Ya me enferme, ya me curé Ya conocí la trinchera Ya fui un avión, ya fui el campeón Y ahora soy lo que vos quieras Mi vida esta noche, seamos inteligentes Hagamos que pare que un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Mi vida esta noche, seamos inteligentes Hagamos que pare que un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Un accidente más Un accidente más Un accidente más Hagamos que pare que un accidente